Hola, buenos días para todos y todas y hoy es el turno para el Arcángel Uriel. Ese Arcángel Uriel hoy nos está acompañando con una energía súper maravillosa y nos invita a conectar la autoestima y la seguridad interna. Nos dice, estamos en momentos de cambio, estamos en momentos de transformación, estamos en momentos de liberar la dualidad, de encontrar un centro y cuando encontramos ese centro, pues nosotros nos aflojamos, nos relajamos, nos expandimos. Pero para poder conectar con ese centro, pues necesitamos tener calma y certeza en lo que realmente deseamos y sentirnos muy merecedores de que eso que deseamos, si no lo merecemos y si es para nosotros. Entonces por eso el amado Arcángel Uriel hoy está acompañándonos, dándonos seguridad, dándonos autoestima, dándonos confianza y certeza para que realmente hagamos por nosotros lo que nuestro ser nos pide para continuar avanzando en este camino de prosperidad y abundancia que nos ofrenda este mes. Abrazos infinitos para todos. Chao.